Un grupo particular, los coleópteros, alcanzó aquí su máxima expresión. Los coleópteros se convirtieron en los conquistadores del bosque. Son los acorazados en el mundo de los insectos. Deben su nombre a que tienen el primer par de alas endurecidas formando un estuche sobre el segundo par, o alas voladoras. Es el grupo más numeroso y diverso entre los insectos. Solo en Chile se conocen más de 3.500 especies diferentes. Entre los coleópteros más típicos del bosque chileno, destaca el borracho, llamado así por su afición a la savia fermentada.